Para Juan Pablo Cabarca ser carguero durante las procesiones de Semana Santa es una tradición familiar que se ha convertido en un acto de fe y de servicio a la Iglesia Católica. Cada año Juan Pablo participa en las actividades y recorre las calles caleñas, llevando sobre sus hombros una de las tradicionales imágenes religiosas. Otras siete personas lo acompañan en la labor. La primera vez que cargué fue en el Nazareno, a los 14 años. Tengo 38, o sea que estamos hablando de 24 años de tradición familiar. Y mis abuelos, mis ancestros, mis tatarabuelos vienen de una tradición papayanés, porque son eran de Papayán. Y ellos trajeron alcohol seguros con doña Mercedes Navarrete, la dueña de la piedad. Trajeron los pasos y comenzaron la procesión en alcohol seguros. La imagen que representa la piedad en la procesión de Miércoles Santos es la preferida por Juan Pablo. La sangre, ellos vienen a sangre. Eso venimos desde la tradición familiar desde hace mucho tiempo. Y vienen a sangre ellos. Hay primos que, tenemos ocho o nueve primos que cargamos cada año. Estos hombres que acompañan los pasos de Jesús, extendiendo un legado de tatarabuelos, cargan entre 500 y 800 kilos, peso aproximado de las esculturas que recorren las calles durante más de dos horas. José Ignacio lleva cargando esta imagen de la piedad que vemos al fondo, seis años durante la procesión de Semana Santa que se realiza aquí en la capital Vallecaucana. José Ignacio, ¿por qué esa tradición de ser carguero, de llevar esta imagen y precisamente la imagen de la piedad? Bueno, tradición porque es que esto viene desde los tatarabuelos, de los abuelos, de mis padres, nosotros los hijos. Y esto va a seguir una trayectoria con los hijos de nosotros, los hijos de nosotros, sí. Y es algo muy bonito, sí. Es una tradición que se lleva de muchos años, que se siente en el alma. Es una recompensa, es como un descanso poder estar en estas profesiones, como la profesión de Cali, Jueves Santo y Viernes Santo. Las carrozas cuentan además con adornos florales e iluminación para ser lúcidas durante los recorridos en puntos estratégicos de Cali.